Este sobre trae posiblemente el mejor monstruo genérico del año. Y ahora viene la pregunta, ¿va a cambiar el nuevo producto de Yu-Gi-Oh! el juego? Aquí Julio y os voy a hablar un poquito de mi opinión acerca del nuevo sobre que se viene ya literalmente la semana que viene. Siempre sabéis que aprovecho un poco a subir este tipo de vídeos justo con una semana anterior, que es cuando los creadores de contenido sponsorizados por la empresa van enseñando ya los primeros spoilers, cómo funcionan los arquetipos y aquí ya me pongo yo a opinar un poquito acerca del producto. De primeras el producto se me hace muy bueno porque renueva un montón de estrategias, de algunas que yo soy súper fanático y vienen en jeans para dar una doble vida a algunos arquetipos o a algunos romperlo más de lo normal. Pero bueno, vamos a empezar primero con sí o sí la mejor carta del sobre, ¿vale? Esto yo ya lo digo, madre mía. Quien tenga alguna duda. Yo le digo, esta carta, cómprala. Julio, tengo solo este dinero. A esta carta, da igual que no tengas todo lo demás, porque esta carta no va a tener reprint. Hasta el año que viene, y te digo yo, que va a valer una barbaridad y se va a usar en todos los mazos, incluso a dos copias. ¿De qué carta estamos hablando? Lo habéis adivinado. SP Light Knight. Este nuevo link genérico, ¿vale? Genérico, te va a permitir hacer muchas disrupciones en turno rival. Si esta carta es invocada de modo link usando una fusión, sincronía, extiz o link como material, seleccionas una carta en el campo o en el cementerio y la retiras. ¿Cómo hacéis esto en turno rival? Con IP masquerena. Justo esto es la versión de la IP masquerena, en versión mejorada. Importante, esta carta se ha convertido también a futuro para los mazos de guerreros. Una forma muy cómoda de ir convirtiendo monstruos en guerreros y conseguir encima removal sin descartes. Ahora viene el efecto gracioso. Cuando tu oponente activa una carta o efecto, quick effect, puedes seleccionar dos monstruos en el campo, incluyendo al menos un monstruo que controles, retíralos hasta el final del turno, hasta la end phase. O sea, si entra en mesa, te quitas una y luego le quitas otra al rival. Es un 2x1 sin descarte. Unicornio anticuado. Encima, es que, cartón tío, oscuridad, mamazos que solo quedan a oscuridad, guerrero paisolde. Compradla, comprarla. Sé que muchas veces me viene el niño de turno, no me digas que hacer con mi dinero. Si quieres jugar yo quiero competitivo, juegues la baraja que juegues, quitando monarcas domain, vas a jugar esta carta, lo aviso. Siguiente, ¿qué podemos tener acerca de otra carta que nos va a romper un poquito el metagame? Es este Xyz de aquí, que básicamente se llama Stellar Nemesis Typhoon Domestile Star y es como, por así decirlo, el Anti-Zeus. Este monstruo, lo bueno que tiene es que literalmente no dependes mucho de tu mazo para invocarlo. ¿Por qué? Si tu monstruo pide dos monstruos de nivel 12 o si tu adversario invocó de modo especial dos o más monstruos del extra deck el turno anterior, puedes invocar esta carta de modo especial, de Xyz, utilizando únicamente un monstruo que tengas con el mayor ataque en tu campo. Si tienes varios, tú eliges. Los materiales se transfieren a esta carta y básicamente lo que te dice es que si esta carta es invocada de esta forma, no puedes invocar normal o especial para el resto del turno. Cuando controlas esta carta invocada de modo Xyz, ningún jugador puede activar efectos de monstruos de 3000 o más ataque y una vez por turno puedes quitar un material de esta carta y devuelve un monstruo a la mano. Me empieza a combar tu rival. Ah, que eres un mazo que ha abusado del extra. Yo empiezo a combar, le baiteo todo y con un único bicho le saco a este bicharraco, le quito otra. Absurdo, absurdo. Otra carta que tenéis que pillar, por suerte. Este que venimos de plataforma morada, de ver un poquito los spoilers, viene en ultra. El otro venía en secret. Yo creo que son las más importantes a pillar. Juegues el mazo que juegues. Además, justo atributo dark, que bueno, ya veréis el profile de mañana. Locura. Más cartas que tenemos. Han sacado ya dos arquetipos, dos engines que creo que son el cabeza insignia de este sobre. Voy a meterme primero con el engine de Horus. El engine de Horus está basado básicamente, chavales, en jugar en torno al sarcófago dorado. Tiene confirmado soporte ya a futuro. Y esto va a dar una segunda vida a toda baraja de cementerio. Que queráis jugar. No estoy a nivel competitivo. Que considero que Teara con esto va a estar muy roto. Pero una Phantom Knight, una Lumis. Cualquier baraja que queráis abusar de Miliar y queráis potenciarlo. Vais a poder jugar. Todos los monstruos básicamente de Horus se van a invocar teniendo el sarcófago desde el cementerio. Y el sarcófago te permite hasta cuatro veces por turno quitarte una carta de la mano, mandar al cementerio y tirarte un Horus. ¿Qué es lo que pasa? Este engine es muy abusivo porque te da acceso a hacer rangos ochos muy rápido. Y en especial el vampiro zombie te milea cuatro cartas y te invoca cualquiera de las mileadas. Y aparte ganas información del mazo del rival. Por eso os digo, este engine yo lo compraría. Al final te va a dar mucho potencial si juegas barajas de Grave. Y yo en especial en Phantom Knight creo que puede ser que Phantom Knight lo veamos con alguna que otra más visibilidad que antes. El otro engine que tenemos, lo tengo por aquí apuntado, es el engine de, en este caso, los Snake Eye. El resto de Snake Eye no le voy a dar importancia. Más que nada porque a día de hoy no es un mazo bueno. Igual que Lottistina. Lottistina lo empieza a leer y digo, muchas trampas, un exit de intentar matar, pero no. Es decir, Lottistina no va a ser muy relevante si ya me preguntáis. El engine, de este caso, de los Diable Star, te va a permitir tener acceso a cualquier nivel uno de fuego del juego. Es así. Te va a dar un engine que sin depender de la normal summon vas a tener una capacidad de extender y de roba brutal. ¿Qué targets de nivel uno de fuego hay relevantes a día de hoy? El primer mazo que se va a ver beneficiado, en este caso, es la Rescue Ace. Vais a tener más consistencia para el alhidrante, que era un mazo que pecaba mucho en este caso de este engine. Para mazos que queréis abusar de sincronía, Jet Synchron también es un target bastante gracioso. Una cosa que nosotros no hemos podido disfrutar de hacer Chao Ruler casi automático. Y para los que queráis jugar a futuro el nuevo mazo del Structure Deck, también el level uno posible de Fire King lo tendremos para jugar. Es un engine que va a potenciar muchos decks. Realmente creo que va a ser como el Adventure Token típico engine que te sacan cada año. Que si es muy bueno, lo vamos a llevar en todos los decks. Sin duda yo creo que son las dos engines que lideran el producto quitando esta carta que juega a otra liga. Tenemos dos arquetipos que han querido convertirlos un poco y les han dado un lavado entero de cara. Uno que tenemos aquí es el arquetipo de TG. En mi opinión el arquetipo de TG gana muchas sincronías a costes de limitarse. Les han dado una propia counter y puede hacer un campo tremendamente bueno. Yo este mazo jugaba contra ellos en el año a saber. Y se basaba básicamente en que todos los TGs recuperaban. La ventaja de los TGs es un mazo de 5DS basado en sincronía. Que te va a permitir básicamente combar alrededor de abusar un bicho u otro. Cosas que tenemos de TGs. Este bicho de aquí es nivel 1 fuego. Justos de Pyro. Justos de Pyro. Y nos va a permitir en este caso el tema de conseguirlo añadir tanto con algún engine que tengamos. O cartas que nos han anunciado para el futuro sobre. Como puede ser la Bonfire. Entonces ahí se le puede dar un poquillo de caña. No obstante tendría que investigar. Porque ya de por sí el mazo de sincronías con el Revolution que sacaron no ha cuajado muy bien en TCG. Y los TGs tampoco se han jugado de antes. Y ahora viene el plato fuerte por el que Julio está dando volteretas desde que lo anunciaron. ¡Vuelve péndulo! ¡Sí! En forma de Reyes Supremos. Este Engine. Yo creo que el que lo diseñó. Tengo que ir yo a su casa y regalarle chocolate. Todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Hay que darle un aplauso a este chaval. O chavala. Quién sabe. Pero vamos. El engine de Supreme King. Básicamente teníamos el Dargum. El Dargum no está a búsqueda a cualquier target de Supreme King. Y los targets anteriormente te van a permitir tener una búsqueda a varios Bricks. ¿Qué pasa? Que ahora eso no son Bricks. Me diréis. Eso no son Bricks. ¿Por qué? Porque han decidido linkear el engine de Supreme King con el de Magician. ¿Qué tenemos con esto? El engine de Magician ahora es totalmente manejable con ambos. Y han decidido sacar un Astrograph 2.0. Que es un cartonazo. De por sí tiene un efecto de escala. Que es que si controlas una Supreme King. Te destruyes esta carta y te pones otra. ¿Vale? Y por último. Si tienes este efecto de monstruo. Que esto es la buena. Si tienes una Supreme King en escala. Puedes mandarte una carta del extra deck. Que sea una de las condiciones que te pones. Se invoca especial. Y cuando se invoca te añade cualquier carta que mencione el arc. Y me dirás. Julio. Eso suena a efecto de la serie. De no ser que le han sacado dos cartas muy buenas. La primera. Un buscador genérico para todo el arquetipo. Que bueno. Si hubiéramos quitado la parte de durante la Memphis. A mí me hubiera gustado mucho. Pero ahora viene la segunda carta. Que no todo el mundo la juega. Pero tened en cuenta que OCG tiene Electrum y aquí no. Y esta carta aparte de que su primer efecto. Te añade un Spellcaster. Bueno un péndulo de 2500. Tito Astrograph buscable por el Engine. De una manera muy sencilla. Y tiene el efecto. De que si has invocado un monstruo. De los que son mitad péndulo mitad Extid. Metalsincro. Básicamente ganas una segunda invocación péndulo este turno. Una segunda péndulo. Y me dirás. Julio. Ya vale ¿no? Con los péndulos ¿no? Ya vale ¿no? Les han metido un recovery más. Y el Extid de Pendulum. Extid de Pendulum por cierto que ven en super. Extid de Pendulum lo que nos permite es un efecto de pseudo-Selene. Ya nada más empezar te va a recuperar cartas del extra. Te invoca de cementerio. Te invoca de mano. Y cumple las condiciones más favorables que la Selene. ¿Por qué? Porque te pide básicamente dos monstruos de efecto o más. Incluyendo un monstruo de péndulo. Con esto vamos a escalar muchísimo más rápido. Y el grindeo del mazo mejora una barbaridad. Todo este enjain va a estar mezclado con el antiguo enjain de Magician. Doble iris. Trampa. Salidas de Vortex. Baronesas. Una locura. Y como no. ¿Qué va a jugar este mazo? Con boss de IP más que nada con la SP. Es que esto lo va a jugar todo el mundo tío. Es un meme. Es un meme. Bien. Tenemos ya. Esto es lo más importante que quería comentaros. Arquetipos que reciben un pelín de soporte. Que los considero que van a dar un nivel extra. Voy a empezar primero con el arquetipo de Banky Soul. Este arquetipo de Porcelia quedó segundo en el ICS. Lo considero un arquetipo bastante potente. De hecho si alguien quiere invertir en un mazo que no le vayan a tocar. Que tenga un nivel alto de competir. Básicamente esta carta te permite. Que si revelas dos monstruos de fuego. Te añade cualquier carta del arquetipo. Y ahora viene su efecto. Que todavía va a tener mayor interacción. Como bien sabéis. Todos los Banky Soul. Tienen la interacción. De revelar distintos atributos para sacar sus beneficios. Si esta carta la revelas con el efecto de un Banky Soul. Lo invocas especial por la cara. Invocas normal el Raizen. Raizen te añades el Yaolong. Yaolong se invoca. Link 1. Te recuperas Raizen a la mano. Tienes otro de fuego. Y te añades cualquier carta. Y eres el mejor Juvijugador del mundo. Que buena carta. Aparte les han dado una trampa. Que es un Removal. Y básicamente va ganando efectos adicionales. En relación a la cantidad de atributos que reveles para activar esta carta. Es una carta que creo que se puede llegar a abusar. Si el mazo tienes un buen conocimiento. Pero no es tan buena. Porque pide un coste muy alto. Yo lo digo. El coste es altísimo. Pero vamos. Esta trampa la he visto que en OCG la están jugando. Otro mazo. Que va a tener un soporte muy bueno. Labri. Labri. Esta carta sale en Secret. Básicamente te va a permitir hacer combos de virus. De las trampas. De una manera mucho más vasta. ¿Por qué? Durante la main phase. Puedes mandar esta carta desde la mano. O campo. Al cementerio. Y desde tu mano. Puedes invocar cualquier Labri. O se te da una trampa normal. Esa carta puede ser activada este turno. Cuando tu oponente activa una carta de efecto. A la respuesta de una carta Labri. O cuando una trampa normal es activada. Quick Effect. Puedes invocar especial esta carta. Es absurda tío. Es que es absurda. Vas invocando a Ariana. Ariana te añade esta. Que te has empezado una trampa. Te la devuelves. Ganas robo. Qué cartón tío. Lógicamente esta se juega a. Creo que la mayoría de las he visto a un one up. Y ya. Pero vamos. Más cartas para romper mazos. Que parece ser que este sobre. Quieren romper todos los mazos del juego. Soporte para Mana de 1. Este sincro. Realmente te permite escalar de una forma más consistente. Llegar a hacer incluso. Turbo Axel. Este es Tuner. Te revivo un nivel 2. Las plortas son nivel 2. Etcétera. Han seguido también con el lore del Visas. Con un Visas de Samsara. Que creo que eso de momento no va a tener futuro. Pero más adelante podremos aprovechar más. Si quieren seguir con ese lore. Aunque creo que vamos a tener más prioridad ahora a los de Abel Star. Otra carta que se me hace muy buena. Es el Ángel Ring. El Ángel Ring va a permitir a las barajas de equipos. A.K.A. Infernoble. Tener una negación extra. Y poder protegerte de posibles amenazas. Como una Dark Ruler. Una Droplet. Muchísimas cartas. Incluso motores de consistencia. Justo este Enjin. El de Infernoble. También se aprovecha del Enjin. De los Sneaky. O como se dice. Los Sinful. No me sé qué nombre. O Diable Star. No sé qué nombre le vamos a poner. Ahora mismo. Yo tengo siempre la primera semana. Básicamente los nombres traducidos. Pero vaya. Aquí viene el resumen. Este producto me parece buenísimo. Buenísimo. Lo péndulo está regalado. Si quieres montarte un mazo péndulo. Lo tienes. Tienes dos Staples. Que te revolucionan el juego. Enjin. De cementerio. Que a ver. Qué locura se va a montar. Porque esto. Luego para equilibrar el formato. Una locura. Y un Enjin. Que te va a hacer todos los mazos. Infernoid. Infernoble. Rescue Ace. Syncros. Quiero decir. El juego. Se va al desmadre. Y me gusta mucho. Porque eso va a mejorar mucho. La creación de Deck Buildings. Y variaremos un poco. Porque al final. Yo siempre digo lo mismo. Necesito ver barajas nuevas. Que no sea lo de siempre. Aquí se despide Julio. Espero que te haya gustado. Mi review del Deck. Bueno del Deck. Bueno si. Del análisis. Del nuevo sobre de Yu-Gi-Oh. Y deja like. Comenta si quieres ver futuro contenido en el canal. Nos vemos.